Hola, 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 ¿cómo están gente? ¿Cómo están? Gente, Emanero ha tirado música nueva y aquí le vamos a hacer su reacción, claro que sí, claro que sí, titulado A Puro Dolor y aquí está con Roger King y Ángel López, claro que sí, claro que sí, aquí le vamos a hacer la mejor reacción posible a este tema espero que esté bueno porque todo lo que tira Emanero la rompe, claro que sí, claro que sí, Argentina suscríbete a mi canal, deja tu like y comenta que es importante que lo haga y si eres de otro país no importa también suscríbete, deja tu like y comenta y dime qué tal estuvo este tema de Emanero, Roger King y Ángel López titulado A Puro Dolor, empecemos de una y hablemos poco y suscríbete al canal, deja tu like y comenta, empecemos, empecemos ajá perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración pero esta mala sé esta mala sé, pero el cantante original no creo que sea él o sí es como que me estoy muriendo, muriendo por verte vamos a seguir escuchando, sigamos escuchando y luego opinemos oh, me equivoqué sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy ok que estoy muriendo, muriendo por verte ok me gusta, me gusta la pinta, me gusta el aire de este chico, me gusta de este señor, perdón o sea, en verdad, o sea, nunca lo había visto o creo que sí, es que tengo mala memoria pero me gusta, o sea, su, o sea, su, todo, todo, o sea, como que le queda bien en, en su saco, en su, en su, en su, en su vestimenta pero, escuchemos su voz, que es lo importante ok ok, ok, a puro dolor, pero aquí venimos como tipo, como tipo cuarteto y cumbia, ¿no gente? gente, es que el cuarteto, de verdad wow, yo hice un top night de cuarteto y YouTube me lo bloqueó, gente pero, hola, ah, lo volví a editar y más tarde veremos si pasa o no pasa porque me lo borró como tres veces y esta es la última si ya me la borra ahora ya tendré como que no sé qué hacer, o sea, eh pero está bueno, gente es, es, es de más de una hora, pero ahí, 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 ahí están los nueve cuartetos más escuchados en Argentina y en el mundo de verdad que sí, que está buenísimo ese top 9 que yo hice pero estamos aquí con el manero, Rusequín y Ángel López a puro dolor suscríbete al canal deja tu like y comenta que es importante que lo haga claro que sí claro que sí cariño mío sin ti yo me siento vacío ah, ajá hasta el día es solo un laberinto ok que la noche me llame aquí, 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 aquí uuuuuh hey yo sé que te fuiste y que tal vez no te vas a hacer ajá es que ya no puedo esconder mis sentimientos se me nota que estoy muriendo por dentro gente, este, este, este hombre de verdad este hombre gente me encanta me encanta de verdad que sí su forma de cantar ah yo dije que era muy blanco y, y no sabía que en argentino tenía mezcla de otros países una, una cuantas bandas me dijeron en los comentarios no, no sabía pero de verdad muy interesante que, o sea no sabía que o sea yo pensaba que Manero tenía como que familia americana o no sé porque su ojo su color de piel era como que eso como muy, muy blanca bueno yo también soy blanco soy americano así que no importa gente es Manero en la casa rompiendo suscríbete deja tu like y comenta sigamos, sigamos, sigamos sigamos y mi casa ahora es un aprecio ajá a mi cama le falta color quema, quema, quema ajá en voz suscríbete ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? algo sí santo oye vida me vuelve mis fantasías gente ya me estoy emocionando y ya saben lo que pasa cuando me emociono ¿qué? 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 aquí gritamos claro que sí claro que sí suscríbete deja tu like y comenta gente claro que sí madre mía esto no pudo quedar mejor con estos tres caballeros a puro dolor jujujujuju mis ganas de vivir la vida devuélve el aire cariño mío ¡éy! sin ti yo me siento vacío las tardes son un laberinto y las noches me saben aquí, aquí, aquí Argentina en la casa rompiendo como siempre Yeu Morel racionando al manero suscríbete al canal suscríbete uh 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 como como hey pero Angelo pues gente no se si quiere quedar atras el tipo tiene una garganta mira uh 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 tiene una garganta señores muy fuerte pero aqui mi favorito es el manero gente yo estoy escuchando mucho al manero tengo que hacerle una video de hacerle una video a sinvergüenza que es un temazo gente dios mio que temazo es sinvergüenza y el manero esta en varias en varias colaboraciones en el top 9 en el top 9 que hice de de cuarteto más escuchado en argentina y en el mundo tambien esta la la conga luz rata tambien osea hay muchos artistas ahi buenisimo 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 gente de verdad que si que me encantó espero que también a ti te encanta si es que youtube me lo acepta si no gente no 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 se que hacer en manero en la casa claro que si claro que si je 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 la gana de nene la vida ajá tu que tu que tu que tu que tu que tu respiración claro que si claro que si gente esto quedo esto quedo demasiado exquisito gente bubucela bubucela delicioso delicioso madre mia para mi siempre sera un placer reaccionar a manero y con la y con las colaboraciones que el traiga claro que si claro que si gente nada hasta aqui mi reaccion si fue asi te gusto si o no deja tu like comenta y suscribete que esta vamos con la casa argentina rompiendo como siempre chicos nos vemos chao chau 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 ¡Suscríbete!